Muy bien, vamos a mostrarle a continuación un reporte sobre la situación en la que se está trabajando y se está operando en Santa Cruz, en la zona de la Chiquitanía. Vamos revisando precisamente las siguientes imágenes. Y este es el reporte que ha presentado desde los tres comandos el Gabinete Medioambiental en un informe al presidente del estado para conocer cuál es el operativo realizado. Y precisamente estamos en esta zona. Estamos en la zona del comando de Puerto Suárez, comando de San Ignacio de Velasco y el comando que se viene por este sector de Roboré, donde se ha realizado esta intervención, lo habíamos mencionado, en los municipios afectados por los incendios forestales. La reducción ha significado de ocho mil, de ocho mil por lo menos focos de calor a mil treinta y ocho. El comando de Puerto Suárez, que comprende también Puerto Quijarro, el comando de San Ignacio de Velasco, por donde también se ha pasado con el Bambi Booker y también con el avión Cisterna. Estamos hablando de San Matías, San Miguel de Velasco, San Ignacio de Velasco, Concepción y también la Ascensión de Guarayos. Y el comando principal donde se está operando, estamos hablando del comando Roboré, hablamos de San José de Chiquitos, hablamos de Pailón y también de Charagua, la zona en donde se viene operando. Y en este sector, Otuki, que es uno de los municipios, una de las comunidades, en todo caso, que se ha podido sofocar los incendios forestales. Vamos al siguiente reporte, al que hacíamos referencia precisamente hacia los focos de calor que se han registrado durante el último mes. Y este es el mapa actual, donde se tienen focos de calor en esta zona, San Rafael, San José de Chiquitos, en Pailón, donde se ha sofocado la mayor cantidad de focos de calor. San Miguel de Velasco, donde también se está haciendo un sobrevuelo con relación a los mil treinta y ocho focos de calor que se registraban hasta el momento. Se tiene todavía el trabajo, y lo habíamos mencionado, el operativo que se va a desarrollar con relación a los dos helicópteros, superhelicópteros, que tiene cada uno la capacidad de doce mil litros de transporte para que se puedan sofocar estos incendios. ¡Gracias!